Cuando está lloviendo Cuando está lloviendo Cualquiera remala y cae Cuando está nevando Cualquiera remala y cae Cuando está lloviendo Cualquiera remala y cae Oye deja la ropa Te está llamando Cuando está lloviendo Cualquiera remala y cae Cuando está nevando Cualquiera remala y cae Música Cualquiera remala y cae Si me voy a puerta de tierra Cualquiera le va a laica Si paso y si paso pa' cada año Cualquiera le va a laica Si me meto allá en el banquito Cualquiera le va a laica Si me meto, si me meto allá en Juan Cualquiera le va a laica Vaya caballero no pare la rumba que se te puso bueno Ay Cualquiera le va a laica Junio Vázquez y voy a Puerto Roo Cualquiera le va a laica Si me voy para allá Guadilla Cualquiera le va a laica Si me meto, si me meto allá en Ponce Cualquiera le va a laica Vaya hasta Mayagüez Si paso por salida, ¿qué pasa? Cualquiera le va a laica Cualquiera le va a laica Ven si yo voy para la Luisa Cualquiera le va a laica Si me meto, si me meto allá en Borrique Cualquiera le va a laica